Bien, retomando las noticias locales, la Dirección Nacional de Control de Drogas, en conjunto con la Armada de la República Dominicana y otros organismos, ocupan en el interior de una embarcación 984 paquetes de drogas, por cuyo caso apresaron a 7 personas. Claudia Rodríguez está en directo desde la DNCD y nos presenta los detalles. Adelante, Claudia. Saludos, muchas gracias. Efectivamente, los 984 paquetes de drogas fueron encontrados en el interior de una embarcación, frente a las costas de Barahona. Estaba tripulada por 7 hombres, todos de nacionalidad hondureña y quienes fueron apresados. Tanto el vocero de la DNCD como de la Armada de la República Dominicana explicaron que es el resultado de una ardua labor de inteligencia y seguimiento a una red, integrada por dominicanos, venezolanos y hondureños, que traficaba con drogas vía marítima. Los 984 paquetes, presuntamente de cocaína, estaban distribuidos en 46 sacos de nylon, color blanco, 41 de estos, escondidos en un compartimiento secreto, o sea, caleta, debajo de la escalera de vapor del cuarto de máquinas. Y los 5 restantes en otra caleta del mismo tipo en el interior del buque. La Armada, en apoyo a la Dirección Nacional de Control de Drogas, inmediatamente recibe la información de inteligencia, apoya de una manera irrestricta a la Dirección Nacional de Control de Drogas, en este caso específico, con dos embarcaciones, un Guardacostas, 106 Bellatrix, y la lancha interceptora en las inmediaciones de las aguas adyacentes de Barahona. Las autoridades presumen que la embarcación procedía de Colombia y se dirigía a Europa y Estados Unidos. Por el momento son los detalles que tengo desde la DNCD. Ahora paso con ustedes al estudio.